Música 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 Que gastas el tiempo en otras mujeres No te creas, no, no Música Y cualquier momento, no da la bomba Mira, no estoy jugando No soy reina, no soy humana No lejos como siempre en casa No es barranca, con la chera Esta venta no te da cuenta Y es porque todo se ha perdido No se ve la culpa, mi heredito Música 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 Música